¡Hola! Mi nombre es Margarita Pobeda Jara, Team Universal Petit Ecuador 2021. Cuatro regiones, dos hemisferios, un país mega diverso, ubicado en la mitad del mundo. Eso es mi lindo Ecuador. Gracias por ver el video. ¡Hola! 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 Mi nombre es Norielis Pérez, tengo 24 años y represento la isla del encanto Puerto Rico. Puerto Rico cuenta con unas playas bellísimas, ríos, bosques y una comida riquísima. Y lo mejor de todo, el calor y el amor de nuestra gente. Yo estoy orgullosa de ser puertorriqueña. Yo estoy orgullosa de ser puertorriqueña. ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Libby. You're Miss Petit USA 2019-2020. I am so incredibly thankful to represent the beautiful country of the United States of America. Home to freedom, the American dream, and a beautifully diverse group of people. Let's go USA! ¡Buen provecho puee!